Su equiparación de la homosexualidad con el pecado mortal o el alcoholismo. Para que una cosa sea pecado mortal, hace falta que la persona sea consciente de que es pecado, segundo, que lo haga libremente y que no esté acondicionado por nada. Eso es como la persona que bebe y cuando bebe hace cualquier disparate, y es que estaba bebido, lo que tiene que hacer es no beber. Realizada además mientras siguen produciéndose delitos de odio por homofobia, ha motivado que el presidente de Canarias le pida que rectifique. Son inaceptables, absolutamente, que creo que el obispo tiene que salir y saber en qué mundo vive. La homosexualidad y la heterosexualidad son semejantes en respeto, ninguna está por encima ni por debajo de la otra, y hemos caminado mucho y nos ha costado mucho conseguir derechos de igualdad, en este caso entre las personas que optan por la homosexualidad y las que optan por la heterosexualidad, para que se diga ahora que es una enfermedad o un pecado mortal. Creo que debería rectificar. Mientras, los colectivos solicitan su cese inmediato. Las declaraciones son irresponsables y sobre todo tienen efectos directos hacia las personas LGBTI creyentes a las que les decimos que no le hagan caso, que este señor no debería estar representando a la Iglesia. No es la primera vez que el obispo es reprobado por sus palabras, ya en 2007 llegó a afirmar que algunos menores incitaban a los abusos sexuales e incluso los deseaban. Gracias. 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 Gracias.